Hola, soy Ramón y te cuento que si te subís a ON el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque además de descuentos en combustibles, lubricantes y fiendas, podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos. También en supermercados, para hacer de todo un ofertón. ¿Y en combustible? Obvio, tenés un 15% con tu primera carga y un 10% en Quantium todos los lunes y jueves. ¡Es un montón! Subite a ON, ¿qué es un programón?